La Universidad Isabel I, en consonancia con el marco europeo de Educación Superior, apuesta por un abordaje no solo académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que quiere ampliar los recursos disponibles para nuestros alumnos, ofreciendo un espacio en el que abordar las necesidades psicosociales que puedan estar interfiriendo en la formación del alumnado. Como parte del compromiso de la Universidad Isabel I con la amplia comunidad terapéutica que la forma, ofrecemos el Servicio de Atención Psicológica SAP. Formado por un equipo de profesionales ampliamente formados, cualificados y preparados, el SAP ofrece un espacio de ayuda psicológica para todo aquel que lo necesite y que así lo solicite. Si deseas formar parte de este recurso, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en nuestra página web y enviarlo a atención.psicológica.ui1.es. Tras la recepción de tu solicitud, un profesional analizará tu caso de manera individual y se pondrá en contacto contigo para acordar una cita. Desde el momento en que cualquier alumno se pone en contacto con este servicio, sus datos tendrán un carácter estrictamente confidencial y serán tratados según la normativa vigente de protección de datos. Si deseas un complemento para tu formación y aprender a gestionar las demandas del día a día, la Universidad Isabel I pone a tu disposición este servicio.